Magic Robin Hood, el resort temático donde las vacaciones son de leyenda, con parque acuático, toboganes, piscinas, zona multiaventura, rocódromo, laser tag, zona deportiva y los últimos videojuegos en game experience. Disfruta nuestras cenas temáticas, desafío medieval y espectáculo de magia. Nuestros restaurantes temáticos te sorprenderán por su variedad y por su decoración. Y además con alojamiento en cabañas tematizadas que harán que tus vacaciones sean épicas. Magic Robin Hood, ven y vive la leyenda.